¡Suscríbete al canal! Las sanciones contra Irán aumentarán sustancialmente de acuerdo a las instrucciones dadas por el presidente Donald Trump al Departamento del Tesoro. Las medidas llegan tras los adelantos en las investigaciones de Arabia Saudita, que apuntan cada vez más a las presunciones iniciales de la Casa Blanca. El ataque fue lanzado desde el norte y fue indudablemente patrocinado por Irán. La evidencia de mi información que he presentado, que han visto ustedes, hace esto innegable. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, arribó al país árabe. A su llegada denominó el atentado como un acto de guerra. El presidente Trump ha dicho que quiere evitar la guerra con Irán, pero ha advertido que su país está preparado. Por su parte, Irán también advirtió sobre una hipotética respuesta. Si se presenta una amenaza contra nuestro país en esta atmósfera, nuestra respuesta será absolutamente clara. En medio de las tensiones internacionales, el equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca se completó este miércoles. El mandatario anunció la designación de Robert O'Brien como su nuevo asesor de seguridad nacional. Me complace anunciar que nombraré a Robert O'Brien, actualmente sirviendo como el muy exitoso enviado presidencial para asuntos de rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo asesor de seguridad nacional. O'Brien llega en momentos en los que deberá lidiar con la política de la administración Trump sobre Irán, Corea del Norte y la crisis en Venezuela. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. La comunidad de venezolanos en Estados Unidos es de las que más creció en ese país en los últimos años. Así lo refleja un estudio del Centro de Investigaciones Pew. El Centro de Investigaciones Pew ha publicado las cifras del crecimiento de la comunidad hispana de los Estados Unidos, en donde los venezolanos han sido considerados como el grupo con mayor crecimiento demográfico desde 2010 y hasta 2017, una comunidad que no viene del todo preparada económicamente. Hay algún grupo de venezolanos que ha planeado como llegar a Estados Unidos y vienen con un, digamos, con una reserva de dinero, pero hay una gran cantidad cada vez mayor de venezolanos que llegan en una situación bastante difícil y económicamente bastante apretado. Y ahora la forma de entrar, muchos estaban optando a la frontera sur. El estudio refleja un crecimiento exponencial de la comunidad venezolana, aumentando 76% a 421.000 venezolanos en 2017, lo que para los expertos es la tasa de crecimiento más rápida entre los grupos de origen hispano. Sin embargo, la cantidad podría ser mayor posterior al 2017. Exactamente, 2017 hasta la fecha se ha incrementado de una forma alarmante la llegada de los venezolanos. Para darte un ejemplo, 2017, 2018 y lo que va del 2019, Venezuela es el primer país peticionario de asilo político. Estamos hablando que cada año serían aproximadamente 100.000 personas, 100.000 venezolanos. La cifra de venezolanos dentro de los Estados Unidos sigue en ascenso y en este escenario, pues surgen iniciativas como Raíces Venezolanas, un programa de Venezuela Awareness Foundation que se encarga de brindar los insumos necesarios para empezar una nueva vida en un nuevo país. El programa Raíces Venezolanas nació en enero del 2016 y damos ayuda al recién llegado venezolano en situación precaria. Quiero insistir en esto porque no todos llegan en las mismas condiciones. Acá les damos todo lo que es para niños, todo lo que es lencería y todo para la cocina. Nosotros dependemos de la generosidad de la comunidad que nos dona estos artículos y nos permite a la vez entregarlos gratuitamente. Diariamente decenas de voluntarios trabajan solo esperando a cambio la mirada esperanzadora de una familia que hoy decide volver a empezar en la sonrisa de niños que en su mayoría vienen marcados por un crudo panorama en su natal Venezuela. El niño es renuente a escoger juguetes y le pregunta a la mamá, mamá, pero seguro que no vas a pagar nada. O sea, un niño tan pequeño ya tiene conciencia de las limitaciones económicas para poder tener un juguete y son los padres los que le dicen, ve, te lo van a regalar, no vamos a pagar, ve tranquilo, no vas a pagar, nosotros no vamos a pagar. Raíces Venezolanas sigue recibiendo donaciones diariamente en su sede, así como ayudas económicas para costear el alquiler de los depósitos donde reposa la mercancía. Para mayor información sobre beneficiarios y donantes, puede escribir un correo a la dirección raíces arroba venezuelawareness.com. Desde Miami, en Manuel Villalobos. Del marketing empresarial a la venta informal de arepas, así es la vida de una inmigrante venezolana radicada en Argentina, que no se deja vencer por las dificultades, sino que por el contrario se llena de entusiasmo para emprender y seguir ayudando económicamente a sus padres que se mantienen en Venezuela. En Venezuela, Dayana Viloria laboraba en el área de marketing de empresas nacionales e internacionales. Cansada de la inseguridad en su país, decidió emigrar a Buenos Aires, donde hizo una extensa búsqueda de trabajo, pero no tuvo éxito. Así que decidió emprender con la venta de arepas en la calle para subsistir. Me postulé muchísimas veces aquí en varias compañías, pero realmente no tuve la suerte. Yo digo que fue por mi edad. Yo tengo 43 años y lamentablemente no saben el potencial que hay aquí como vendedora. En el día prepara la mercancía y al finalizar la tarde comienza la faena de venta, que en ocasiones se extiende hasta la madrugada, pero que propios y visitantes agradecen por poder degustar la explosión de sabores, como ella misma llama. Si no te gusta, no me la paguen. Y si te comes una, te comes dos. Innové con una arepa que se llama la vaina con vaina, que eso ha causado el revuelo aquí. No solamente argentino, tengo un público ecuatoriano, colombiano, senegaleses que no comían carne. En esta calle del centro de Buenos Aires está prohibido el comercio informal. Al principio de su negocio, Viloria pagó las consecuencias. Lamentablemente me decomisaron 30 arepas, que era ese día para pagar mi habitación donde vivía esa noche. Me fui llorando, bueno, quebrantada, pero bueno, comencé de cero nuevamente. A casi dos años de arribar a la Argentina, esta caraqueña recuerda con nostalgia a sus padres. Sin duda, su tesoro más preciado y lo que más extraña es su tierra. Pero bueno, hay que continuar, hay que nadar, hay que nadar porque yo digo que si no trabajo y no le hago daño a nadie aquí en este país, lamentablemente hay que seguir luchando. Algún día tenemos que volver. Aunque muchos profesionales venezolanos han podido ejercer su profesión en la Argentina, otros como en el caso de Ayana han tenido que emprender para poder ganarse la vida. Desde Buenos Aires, Carlos Iván Suárez.